Luis Guillermo Solís asume esta tarde la presidencia de Costa Rica en el estadio Parque Metropolitano La Sabana en la ciudad de San José. A la investidura del presidente costarricense acudieron los mandatarios de Guatemala, Panamá, Ecuador, Bolivia, así como el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, los vicepresidentes de Argentina y Cuba y un representante del Vaticano. En la toma de posesión se espera la participación de 22.000 personas en el recinto deportivo. Luis Guillermo Solís, representante del partido Acción Ciudadana, ganó las elecciones en segunda vuelta el pasado 6 de abril.